Este fin de semana llegaría a Punta Arenas el ministro de Obras Públicas, Lawrence Goldborn, ya que aún no se ha confirmado su venida para inaugurar el puente mecano instalado en la calle Magallanes, para suplir el antiguo puente que tuvo que ser demolido debido al deterioro que sufrió luego del desborde del río de las minas. El puente está siendo instalado desde ayer y tiene como gran diferencia que el anterior tenía solo 67 centímetros desde la cavidad del río, hasta el comienzo del puente. El nuevo tiene 2 metros, distancia en la cual incluso puede pasar maquinaria, tal como se observa en las imágenes. Pablo Rendol, seremi de la cartera, explicó que queremos dejar limpio el lecho del río desde el puente Bóries al puente Lautaro Navarro. Nuestra intención es entregar el puente el día sábado, manifestó Rendol. Bien, en el puente mecano se inició el trabajo de instalación a partir del día de ayer, se estuvo trabajando durante toda la noche y prácticamente hoy día quedó terminado. Solamente falta la rampa de acceso del sector de que da calle Colón. Pero eso se ha detenido un poco el trabajo porque hay que dar lugar al retiro del material que está depositado en el lecho por el sector de puente, hacia el puente Bóries. Hay una cantidad de material acumulado y esperamos sacar eso antes de concluir con la rampa de acceso de lo que da el sector de calle Colón. ¿Cuándo estaría operando ya este control? Nuestro propósito todavía no tenemos con seguridad, pero la intención es hacia el fin de semana, podría ser sábado o domingo, dependiendo si logramos sacar todo ese material acumulado durante el transcurso de hoy día y mañana. Por el nuevo puente podrán transitar automóviles de hasta 30 toneladas, equivalente a buses o camiones pequeños. La construcción del puente definitivo se espera para el segundo semestre de este año.